Hola, soy Miku, la niña que me ha dado a la lucha libre. ¿Por qué el ser luchadora? Pues es un deporte que siempre me ha gustado desde bebé, siempre me ha llamado la atención, entonces uno de mis sueños y una de mis metas siempre fue ser luchadora. ¿Practicó algún otro deporte? Sí, practiqué ballet, practiqué gimnasia, partí en ejercicio sobre hielo, fútbol, basquetbol, y ninguno me llenaba tanto como la lucha libre. ¿Qué encontró en la lucha libre que no hay en otras disciplinas? Yo creo que la magia, el estar en contacto con la gente, y la magia más que nada es repotar una máscara y ser otra persona, eso es lo que me llenó y es lo que no encontré en ningún otro deporte. ¿Nos puede mencionar cómo fueron sus primeros entrenamientos? Fueron muy fuertes, muy pesados, pero al final siempre me gustó, siempre es a lo que quise y me costó mucho trabajo. Fue algo complicado porque por mi estatura y por mi edad, pues era algo complicado el tratar de estar al nivel que estaban mis demás compañeros, pero pues fue complicado, pero fue padre. ¿Cómo fue su debut? Fue... a mí me gustó mucho mi debut, fue en un cumpleaños. A los de la fiesta no les gustó mucho, la verdad es que no se fregué, pero a mí me encantó mi debut. Me tocó con personas que me ayudaron muchísimo, que ahora después de mucho tiempo pues los veo y ya son todas unas estrellas, uno está en el consejo y los demás pues están triunfando. ¿Dentro de su carrera, quiénes han sido todos sus profesores? Tengo varios, los principales es el profesor Rocky Santana, el profesor Sádico, la señora Lidia Pache, el profesor Chesman, el profe Puma, yo creo que esos son los más relevantes. ¿Y cómo surge el personaje de Miku? Miku, desde el primer día que entrené, yo diseñé la máscara del equipo, conforme a los años ya lo fuimos modificando, pero pues inicialmente era el corazón al revés y todo. El nombre de Miku, anteriormente era Sexy Miku cuando empezaba, pero pues el nombre de Sexy era muy fuerte para la edad que tenía y no contaba con las cualidades para ser toda una Sexy. Entonces me quedé con el Miku, es un nombre corto que todo el mundo se aprende, muy original y es un nombre que siempre me ha gustado, viene de un anime japonés que se llama Hatsune Miku. En cuanto a las variaciones de su equipo y colores, ¿cómo van surgiendo la serie? Pues la verdad es que Miku siempre se ha caracterizado por ser una persona muy alegre, muy sonriente y poco a poco pues tanto los aficionados como promotores, como compañeros, pues han hecho que vaya evolucionando tanto los equipos como los colores. Miku se caracteriza por alguien que es muy colorida, entonces básicamente me baso en colores que no he usado o que no he repetido, esos son los que puedo utilizar. ¿Para Miku qué significa al portar una máscara? Es algo muy valioso para mí, es algo que me da el poder de hacer ciertas, pero es que la persona que está atrás no nos podría hacer sin la máscara. ¿Qué tanta diferencia hay entre la persona y el personal? Pues sí hay mucha, la verdad es que sí hay mucha. Miku es muy extrovertida, muy alegre y convive mucho con la gente. Le gusta hacer locuras y la persona que está atrás es un poco reservada, o sea, es muy muy diferente lo que es Miku y lo que es la persona de atrás. Miku, ¿tienen alguna especie de ritual antes de salir al cuadrilátero? Pues más que ritual, siempre me encomiendo mucho a Dios y creo mucho en el universo y en Dios y creo que ese siempre ha sido mi ritual, en poner mis manos de Dios. ¿Para Miku qué significado tiene el público? Mucho, creo que sin ellos no seríamos lo que somos y ellos o te suben o te bajan y para mí es una de mis prioridades. Siempre me ha gustado que todos mis finos y finas seguidoras pues darles un poquito de tiempo que se merecen. ¿En cuanto a sus fieles seguidores como los finos y las finas, qué significan para mí? Son muy importantes, siempre trato de estar al pendiente de cada uno de ellos, de contestarles los mensajes, son las personas que siempre me han estado apoyando y que siempre han estado al pendiente de mí. En cualquier situación, tanto buena como mala, siempre han estado ahí apoyándome y lo vuelvo a repetir, para mí son prioridades porque ellos te suben o te bajan. ¿Qué pasa por la mente de Miku cuando le brindan palabras de que les gustó su trabajo, de que le piden una foto, que quieren un autógrafo? Para mí es una satisfacción muy grande, creo que es cuando decimos que en verdad que estamos haciendo las cosas bien y que la afición te lo reconozca, que los compañeros te lo reconozcan es algo muy valioso y quiere decir que estamos evolucionando y que no tenemos que seguir ahí, sino al contrario, echarle más ganas. ¿Cuál ha sido hasta ahora la lucha más importante de Miku? Yo creo que todas, cada una tiene su grado de importancia. Si me dieran a escoger una, yo creo que sería cuando luché con la señora Faye Pache y cuando luché con la señora Leidy Pache. Era un compromiso muy grande, compromisos muy grandes en los cuales yo tenía que sacar la garra y sacar la cresta y demostrar que estaba hecha Miku. Y no quedamos mal, al contrario, a las dos señoras les gustó muchísimo mi trabajo y pues de ahí me dio un plus. ¿Cuál sería el mano a mano del sueño de Miku? Yo creo que sería contra Tiffany de WWE. En su caso, ¿qué campeonato tiene en su vitrina? Por ahora no tengo ninguno, pero tuve el campeonato Reina de México de ProLucha, que fue la primera campeona Reina de México de ProLucha y que le di el valor que tenía que dar el campeonato y se lo di porque pues me di cuenta que muchas luchadoras lo querían, que muchas luchadoras querían enfrentarme para ese campeonato. Entonces, por ahora no tengo ninguno, pero quiero volver a recuperar y ser la campeona Reina de México otra vez. ¿Qué significa para Miku el poder estar en diferentes promotoras y en diferentes ciudades? Es un privilegio. La verdad es que me siento muy contenta de que promotores, aficionados y luchadores reconozcan el trabajo de Miku, ya sepan quién es Miku. La verdad para mí es una satisfacción muy grande el que básicamente reconozcan ya quién es Miku y que sepan del trabajo y de la calidad de ella. ¿Qué lesiones ha tenido Miku? ¿Qué lesiones he tenido? Yo creo que las más fuertes han sido las fracturas, la fractura de tibia y actual, bueno, la más reciente fue la fractura del segundo y el tercer metatarso de los pies. Yo creo que fue una de las más fuertes y de las más recientes porque ya estaba en un nivel de carrera de Miku en la cual ya estaba para dar mucho, estaba dando muchísimo, tenía la calidad y entonces yo creo que eso fue lo más pesado, el no poder disfrutar realmente lo que estaba haciendo y lo que estaba... y sembrando poco a poco. ¿Cómo fue el proceso de recuperación? Fue muy complicada, muy difícil porque ya estaba lucha titlar, entonces ya estaba... para mí ya es un nivel en el que yo ya estaba bien, en el que estaba echándole muchas ganas para cada día ser mejor y de repente pues que te bajen y que digan, no, ¿sabes qué? Siento que aún no es tu tiempo, la verdad es que fue muy complicado. En tu regreso al cuadrilátero, ¿qué pasó por su mente al volver a estar ante la afición? Muchos nervios, demasiados nervios, el no sentirme segura, el tener muchas inseguridades, el saber si sí va a poder luchar otra vez bien, ese miedo que te da cuando vuelves a regresar al ring. Sin embargo, también sentir esa emoción y esa adrenalina por algo que me gusta y que me encanta y es volverme a subir al ring. trabajar con compañeros que son muy buenos y que siempre te están apoyando, eso me dio la tranquilidad y la seguridad y demostré que pues, aunque haya tenido lo que haya tenido, sigo siendo la misma, sigo teniendo el mismo potencial y sigo echándole muchas ganas. ¿Cómo fue poder pertenecer a Lucha Titlán? Fue una experiencia súper padre, conocer nuevas amigas, nuevas compañeras, conocer gente que sabe de lucha libre y que te dé consejos, la verdad para mí fue algo muy padre, algo que me gustaría volver a revivir, que aprendí mucho, tuve otro personaje en el cual me ayudó muchísimo y si Mico pues me había hecho sacarme de mis casillas, el otro personaje que es Chamana, pues más me hizo darme cuenta de más capacidades que tenía. También Mico, un personal en otros ámbitos, si uno de ellos fue contra las cuerdas, ¿qué experiencia fue poder estar ahí? Una experiencia muy padre, conocer gente nueva, conocer gente que jamás en mi vida pensé que iba a conocer, dejar buenas amistades, yo creo que es algo muy padre, que igual me gustaría muchísimo volver a repetirlo y que fue un plus y una carrera, fue algo que despuntó más a Mico. ¿Cuál es la huella que quiere dejar Mico en la lucha libre? Quiero dejar, pues que reconozcan quién es Mico, que cada que hablen de Mico, digan, fue una muy buena luchadora, una de las mejores, si se pudiera decir así, que dejó huella y que fue diferente. ¿Qué es lo mejor de ser luchadora? Yo creo que el viajar, el conocer a la gente, el convivir con compañeros y hacerte buenos amigos, yo creo que eso es lo principal y pues qué mejor dar unas buenas luchas. También Mico ha sido parte de una lucha extrema, ¿cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy padre que yo anteriormente ya la había vivido y la había vivido con la reina y con la princesa extremas, que es Aika y Zedek Maiden. Fue una experiencia diferente que ya la quería volver a disfrutar y pues la disfruté y a la gente le gustó. ¿Le gustaría volver a tener otro tipo de combates como este? Sí, claro, me gustaría mucho volver a estar en lucha extrema digo, no es algo que lo que me gustaría desenvolverme al 100%, pero es algo que me gusta hacer. ¿A qué país le gustaría viajar a Mico y poder luchar? Yo creo que Japón, ese ha sido el objetivo principal desde que quise ser luchadora, desde que empecé a entrenar, yo creo que ese ha sido el objetivo principal. Si Mico tuviera un consejo para alguien que quiera dedicarse a la lucha libre, ¿qué consejo le daría? Yo creo que el consejo que le daría es que si lo quieres hacer, hazlo, no solo la lucha libre, cualquier cosa, si lo quieres hacer, hazlo, que no se puede porque todo se puede con un poquito de esfuerzo y mucha dedicación. ¿Qué mensaje le da Mico a todos sus seguidores? Pues, que les agradezco muchísimo por estar siempre al pendiente de mí, por siempre dedicarles, dedicarme un minuto de su tiempo para mandarme mensaje, para ir a una arena, para todas esas personas que se toman el tiempo de ahorrar para ir a ver una arena, para ahorrar para comprar una máscara o cualquier souvenir, la verdad es que para mí eso yo lo agradezco muchísimo, todo el esfuerzo que hacen por tener algo de Mico. ¿Qué podemos esperar de Mico si lo podemos llamar en una nueva etapa? Pues, esperen sorpresas, la verdad es que no les puedo adelantar nada, solo les puedo decir que esperen sorpresas, que nos estamos preparando diariamente para ser mejor cada día, que van a ver un concepto diferente de Mico en cuestión de equipo y máscaras y pues, no les puedo adelantar nada, solamente decir que estén muy al pendiente en mis redes sociales y mientras vamos a estar en arenas independientes y pues ya después les daré la sorpresa. Los invito a que me sigan a mis redes sociales, estoy en Instagram como MicoHM05, en TikTok como MicoTM05 y en Facebook como MicoHM. ¿Bebida favorita? Yo creo que el jugo de leche. ¿Comida favorita? La sopa de verduras. Música que más disfrute. Yo creo que toda, pero me voy por el reggaetón. ¿Película favorita? Película favorita, La caída de la Casa Blanca. ¿Serie favorita? Serie favorita, yo creo que aquí delante. Gracias por ver el video